Si se ve la imagen borrosa o no, ¿no está bien? No, 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 se ve perfectamente, ahora mismo de nitidez y de todo Es que está traslúdico, es aquí en el babero, en el restaurante de Cuchi, la hija de Florentino Digo, a ver, se ve bien, se ve bien, sí, sí, sí Sí, sí, no hay problema Oye Tomás, he visto que esta mañana has publicado, me parece que era el de esta mañana Bueno, aparte de la selección española, ha publicado un artículo de la presentación de Mbappé De cuánta gente se calcula que va a haber en la presentación, que va a ser una locura Sí, sí, claro, el récord de, acuérdate, Cristiano, en 2009, Julio El récord estaba en 85.000, 84.900 y pico espectadores que hubo con Cristiano Pues ahora, como se levanta el campo, tú sabes, no hay hierba Se puede colocar, aparte del escenario, como un concierto Se puede colocar también gente abajo, pues se puede superar 85.000 Pero ya no solo eso, que va a haber 85.000, sino que tú sabes muy bien Que va a haber 350.000 que van a querer entrar y no pueden entrar Que es el problema, a ver cómo lo hacen Y sobre todo una cosa, aparte de, no sé, lo va a televisar Seguramente a gama y televisión No sé si hay algo más Pero el tema de todo esto es que ese va a ser, y tú lo sabes La presentación mundial más grande de toda la historia O sea, se va a ver en directo, pues posiblemente lo pueden televisar Trocitos en todo el mundo Muchas televisiones, tú sabes, cuando salga Mbappé Tú sabes que lo van a coger, o Globo, Francia Y pues te imaginas todo La presentación es bestial Y no sorprende, sino que después, en diferido Los tres minutos o cinco de rigor en todo el mundo Se van a ver, pues si somos 8.000 millones Se van a ver 100.000 millones de personas en todas las televisiones del mundo Pero va a ser una locura, ¿eh, Tomás? Bueno, porque tú sabes que esto es un mundo global Entonces, ¿por qué? La imagen, ahora que entienda la gente ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo que va en una camiseta 200? Vamos a ver La imagen de Mbappé Como de cualquier otro turista Pero es que Mbappé es el fichaje de David Stefano Más grande de la historia Porque Messi venía de la cantera Y Cristiano se lo hicieron en 2009 Y ya fue muy mediático Este va a ser el más mediático después de Cristiano Porque no ha habido otra presentación como esta De un puesto fichado Fíjate, el Frey Emirates de Mbappé El HP de una manga Es la otra empresa que tú sabes que quiere colocarse también en la camiseta Que no sabemos cuál es Bueno, ahora te preguntaré más tarde sobre eso Las botas que lleve A ver quién se las paga Y a cuánto le pagan Todo eso va a salir en 6.000 millones de personas Y, claro Y Adidas, que es el que te viste Entonces, ¿qué pasa, claro? ¿Por qué te crees que se cobran tanto y piden? Porque es que ¿Qué personaje del mundo sale en 6.000 millones de personas? ¿Lo ven en el próximo 24 horas? ¿Quién? 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 ¿A nadie? ¡Qué locura! Oye, de todas formas El Madrid a todo esto No tiene pensado cobrar Entrada a la gente, ¿no? En principio no En principio no Yo digo Casi por organizarlo Aunque suena cobrar un euro Porque, ¿sabes? Y también estamos dudando si abrir No, vamos a ver Yo creo que por organizar Ellos saben mejor Porque ya tienen otras presentaciones Pero como esta solo ha habido la de Cristiano También hubo mucha gente con Benzema Un pelín menos Pero mucho también El asunto es Si cobraras un euro Que va la fundación Que no es nada Es solo para organizar De que primero se van Los primeros los abonados Después los socios Después el carné madridista Lo mismo que los dos fechas Tanto del partido Ver la final de Wembley en televisión Entre, perdón Verla en directo Y el Bernabéu Igual el día siguiente de la fiesta A lo mejor cobrar su un euro Y lo organizan más Porque si no Hombre, si no van a ver 85.000 Pero ya Pero ¿y si se pasan de 85.000? ¿Y cómo? En ahí va a haber empujones A ver si me entienden Lo que quiero decir, ¿no? Si no cabes ¿Eh? Si no cabes ¿Qué pasa? Porque al ser gratis Ya sabes, ¿no? Ya No, no Algún límite tendrán que poner Pero bueno Lo cierto es que el Madrid Intentará dar cabida Al mayor número de gente posible Claro Claro, claro Pero es que va a haber más gente La verdad Es que mucha gente mejor va Y no hay sitio Por eso digo Lo de tener entrado Será crucial Porque sabes que no hay más Efectivamente Porque Lo han hecho del móvil Porque Hombre, dices No, en verano hay más gente Bueno, pues en verano hay más gente No, porque Están y hubo 85.000 personas Y también sin televisión Claro Sí, sí Que tampoco es definitivo Que al final El momento en el que sea Pues oye Puede variar o más Por el tema de las vacaciones Y tal Pero que no es una cosa Que vaya a influir en exceso Claro que no Vamos, yo te digo La 1 Y fíjate Y yo me apostaría contigo Dos cenas A que se llenaría Si presentas el MVP El 15 de agosto En agosto Fiesta A las 8 de la tarde Y creo que también lo llenan Sí, que en ese aspecto No habría ningún tipo de problema ¿Verdad? Claro, claro Es que hay gente Hay gente que viene de fuera de Madrid Y se viene la gente joven Entonces la gente joven Mira, vámonos a ver el MVP Y se viene de Palencia Viene, claro Y la gente se va en agosto Y en julio está libre A ver si me entiendes Que hay Y la gente coge quinceas Y esas cosas, ¿no? Estamos hablando del 19 de julio Pues si estás Mucha gente está Que no tiene vacaciones Quiero decir Ya, ya, no Eso está claro Oye, Tomás Pero ahora Ahora aparte de la presentación Te tengo que tocar Un tema que es un poco más espinoso Del que hemos estado debatiendo además Largo y tendido Porque es un tema Que genera mucho debate Sobre Mbappé Estarás al tanto De las declaraciones Que hizo ayer Que lógicamente Se metió en un charco Que muchos opinamos Que no debía haberse metido Pero sobre todo En la parte que afecta Al Real Madrid Estamos debatiendo Si Florentino Le leerá la cartilla En el sentido de Oye En el Real Madrid Aquí es un mundo global Aquí hay cristianos Musulmanes Ateos No sé qué No te puede significar Políticamente De una manera tan abierta ¿Cómo crees que esto puede afectar Tanto al jugador Como al Real Madrid? Si fueron prudentes Sus declaraciones Si es algo que él está acostumbrado a hacer Pero va a tener que cambiar En el Real Madrid ¿Cómo lo ves tú esto, Tomás? Yo creo que sí Que se mete en un charco Pero digo No es tonto Él sabe que en el Real Madrid Además eso Ya viene Ya en el Madrid Le han hablado mucho Porque tú sabes Cuando la gente se cree Cuando un juego viene en el Madrid Viene de nuevas Rudiger puede que haya hablado Con gente Política De cuidado Ya saben Te van a perseguir las cámaras De lo que dices Cualquier cosa Cualquier gesto Se lo lleven diciendo meses Yo creo que Aparte que se le ha metido un charco Lo hace con Francia Lo hace muy bien Selección francesa Se le ha metido un charco Porque sabe que a partir del 25 de julio No va a poder Y dice Con el Madrid no puedes hacerlo Porque Francia no genera Si me entiendes No genera odio Pero el Real Madrid Envidia y odio sí Claro Ahí está Ahí estamos El mejor equipo del mundo Que gana Y que gana Y estábamos hablando Ayer le contaba A personas de Brasil Dice De 43 años Y digo Vosotros decís Claro El Madrid ahora gana 6 Champions Y se está la gente acostumando Nuestros hijos Nuestros nietos Y dice Que hemos estado De 66 a 92 años Sin ganar la Champions Y el propio Florentino Para que veáis lo duro Es el trabajo La gente dice Que Florentino Ha estado de 2002 hasta 2014 12 años Sin ganar la Champions 12 años Madre mía Esto cae del cielo Es un trabajo Él se va Por eso se va En 2009 Y dice Voy a volver Voy a cambiar Voy a hacer El mejor equipo del mundo Como el de las 5 Copas del país Lo voy a hacer Y cambio Tú lo sabes Cambio a la política Fichamos jóvenes Muchos jóvenes Venga talentos Para enfrentarnos A los equipos de Estado No vamos a pagar 200 millones Cada año Con un jugador Como quería la premia Que en Madrid Se metiera en ese mundo No Ha visto la política Y gente joven Y que valgan talentos Y van a jugar Y que van a jugar No como antiguamente Que los tenían Van a jugar Y se lo van a ganar Y ese cambio Ha dado 6 Champions de 11 Digo 6 Champions de 11 Esto no se va a repetir Es una locura Entonces Florentino En este sentido Será tajante En el sentido De que a mí no O sea Que no quiere Que venga La gente Ni Mbappé Ni nadie Con soflamas políticas Que pueden de alguna manera Estropear La imagen del club O dañar La imagen del club Claro Él sabe que con Francia Todavía Bueno Además yo creo que lo ha hecho Como Decham Como con Francia Diciendo aquí hago Lo que me da la gana Que ha tenido pleitos Sabes Por los derechos de imagen Que tal Como que en Francia Es el líder Y que hace lo que le da la gana ¿No? Sabe que el marino Diga más en el Madrid Pero se te aborrería Todo en contra Porque O sea En la envidia Y el odio Es admiración Al Madrid Le admiran La gente Los profesionales Como el entrenador Del Bayern Como el entrenador Del Del Que lo dijo Como Klopp Como tantos lo han dicho Como lo consiguen No tienen pánico Van perdiendo 2-0 Y nos meten 2-5 Y después están los que te odian Esa gente que nunca va a conseguir nada Y que saben que nunca Podrán competir con el Madrid Entonces te odian Y pero que sepas Que el odio En la envidia es admiración Es decir Media España Barcelonista Atlética Que no son del Barça Ni del Atlético Son antimalistas Lo que odian es A la gente que triunfa Y que hace bien Señores Gente que triunfa Y que hace bien Trabaja muchísimo Se equivoca Le cuesta mucho Y te tiras 12 años Y ganas la Champions Como Florentino Y te tiras 32 años Y ganas la Champions Como le pasó a Bernabéu A Ramón Goza Y a Lorenzo Sán Que por fin le ganan el 98 32 años Se dice rápido Se dice muy rápido Ya así Que como para que ahora Venga alguien A tocarnos un poco La fórmula del éxito Que nos ha costado Tanto tiempo desarrollar Eso es A pesar de que aquí Oye No te mojes políticamente Porque te van a caer aquí Además en España La del pulpo te va a caer En el extranjero Nada igual Aquí es que es el odio al Madrid Ten en cuenta que Somos el ejército Como tú has visto Seis Champions de once Tú lo llevas viendo Entonces el que es Antimalista nos odia Entonces en cuanto Digas una falsita Te va a caer No al culo A ti Y va a decir que el Madrid No sabe Es un jugador díscolo Él sabe que se le va a volver En contra Que aquí hay mucho odio al Madrid Porque es envidia Y eso en Francia no existe Claro efectivamente Sí que tiene que andarse Con mucho cuidado Con lo que dice Con el Madrid Se magnifica todo Sí claro Además porque aquí está Toda la prensa Acá lo sabemos Vamos a decir Sí Toda la prensa española Es como tiene el complejo De Dipo Y el complejo De el síndrome de Estocolmo Oye no podemos hablar Bien del Madrid No no Hay que criticarle Buscarle francos Claro ¿Por qué todas las radios La copia Onde a cero Le buscan las vueltas Porque el Madrid No le da cancha No le da entrevistas La obligada del media day De la Champions Es obligada Pero no le da entrevistas Durante todo el año Entonces ese se lo dice Y estima Lo hacen bien Y ganan Esto lo cuentan Todos los programas De televisión Y escuchan las radios A Paco González Dicen que bien Lo hacen Madrid Pero ese día lo dicen Por el cabo de dos días Ya no lo dicen más No lo dicen más Solo el día que pasa Oye que verdad Que el Madrid Fíjate 6 de 11 Fíjate La Liga también Es verdad Y Paco González No tiene audio ni nada Pero dice Al final Si lo dicen Dos o tres días más ¿Sabes qué pasa? Que tienen 10.000 llamadas De los antimalistas Que ustedes son malistas Y como les molesta Que llamen malistas Al final Pues no son malistas Sin querer Todas las radios Se convierten en antimalistas No te cuentas Verás como es así Sí, sí Está claro Y más allá de lo que pueda afectarle O que le vayan a decir En el Real Madrid Que haga o no haga ¿A ti qué te pareció ya En definitiva Las declaraciones del jugador? ¿Crees que fueron acertadas? ¿Crees que comete un error? Ya vamos al fondo De lo que es la declaración en sí Fíjate Yo soy periodista Y tú estás haciendo un programa Con periodistas Y fíjate Me ha pasado también Mi amigo Que ha fallado De la declaración De mi testimonio José Manuel Cuellar Somos románticos Somos periodistas Y al final Queremos ser sinceros Y decimos la verdad A los 55 y los 60 años ¿Y qué pasa? Al final el programa Dice Pero es que Se nos queda Y dice Te va a perjudicar No eres inteligente Te va a perjudicar Incluso para tener contactos Para tener entrevistas Porque estás Al final A mí también va a ser sincero Un día me dijo Frente a ti No eres muy inteligente Lo has dicho Has contado demasiado Quizás sea verdad Quizás sea verdad Dice Es mejor Guardártelo Entonces Si nosotros estamos Para contar Y nos lo guardamos Digo ¿Para qué soy periodista? O sea que tú No eres espía Entonces yo entiendo Al francés digo Como práctico Se ha metido en Neil Charboss Como persona digo Se lo alabo Voy a ser sincero Y sabe Que va a salir En todo el mundo Y le van a caer En todos los palos del mundo Hay que tener mucha valencia Para esto Porque no es tonto El saber que le iban a caer Sí, sí, sí Porque ya está Metiéndose un tema político Claro, o sea No es tonto Porque lleva mucho tiempo en esto Y tonto no es Digo Oye Hay que tener dos bemoles Para hacer Yo le alabo Que tenga los bemoles Siendo el jugador Más mediático del mundo Que lleva siendo mediático Siete años En todo el mundo Y ahora ya Que ha confirmado Que viene a Madrid Y cuando confirma Que viene a Madrid Va en Francia Y dice esto Además va a salir el doble Porque ya es jugador del Madrid Por lo cual le van a dar Todavía más caña Sí Para que tenga los bemoles Yo digo Se ha metido en Charboss Digo Ahora sí es lo que piensas Yo nunca le voy a negar A nadie que diga lo que piensa Porque la mayoría de la gente No dice lo que piensa Y miente Ahora, es verdad Pero ahora que le van a caer Bueno Él ya sabe lo que es Que el marino lo va a hacer Bueno, ya verás como no Ya Al día siguiente vas a ver 10.000 programas de televisión Y de radio Te van a caer todas En cuanto falles un buen Te van a caer Te lo van a recordar Mira lo que dijiste Ven a hablar y van a jugar ¿Sabes cómo es eso, no? Bueno, eso por supuesto O sea, eso lo tiene que tener claro Y la prensa española más Ah, es por eso digo Dígate lo que te va a caer Ya no es porque digas Que eres musulmán No musulmán Si crees que se crees Sino porque Si hay que los ricos Que si los pobres Ya no por eso Es que te van a decir Que menos tonterías Y más jugar a fútbol Que fallas tres penaltis Efectivamente Que te dejes de historia Que más o menos Te las han cerrado Y digo Hay que tener muchos Memores para hacer esto Porque sabes Que te van a estar mirando Con lupa Y que ahora vamos Tienes que meter los goles Desde la otra portería Si no es que eres muy malo Efectivamente A él le van a exigir Más que a nadie Oye Tomás Déjame un poco de tema Porque bueno Y vamos a Quiero hablar un poquito más Del mercado contigo Como está Pero también te tengo que comentar Que ha salido una noticia Última hora Que comentan O dice que finalmente El Supremo Ha permitido O ha admitido A trámite La querella de Perdón El recurso de Tebas Por el tema De los derechos audiovisuales Así que el Madrid Va a tener que ir Hasta el Supremo Una sentencia Que tenía ganada El contencioso Va a tener que ir al Supremo ¿Cómo está esto? ¿Qué plan es el del Real Madrid Y el de continuar denunciando Acuerdos De temas de derechos De televisión Que cree que no son justos La guerra sigue con Tebas ¿Cómo está todo este rollo? No, claro Esto ya es Es una guerra muerta Sabes que Es como si tú y yo Estuvieramos en esta guerra Dicen que el visto es de gris Ahora estoy vistiendo de gris Y de rojo Pero ellos dicen que el visto de azul Pues aunque saben que el visto De gris y de rojo Recurren para estirarlo Pues claro El Madrid se desesperaba Esto Es una guerra muerta ¿Te acuerdas? Y todavía Yo creo que hay gente Ya tengo más dudas ¿Cuál es más guerra muerta? Si la de Rubiales Tebas O la de Tebas De Florentino Aquella de Rubiales Tebas Que era sanguínea Que se veía en la calle Que eran tan tontos Florentino Hace Pero es la misma guerra Entonces se van a recurrir Todos hasta el final Ellos sabían que iban a recurrir Si les queda un resquice Recurrirán Primero porque se retrasan Porque a Tebas No le interesa perder sentencias Hoy Ni ayer Ni ayer Cuando está regalando A Barcelona Fichaje gratis Permitiéndoselo A Tebas le interesa Que salga 23 años ¿Entiendes? Efectivamente O sea que él En definitiva Vive del litigio Constante Claro Claro Cuando ya han ganado Te he dicho ya Que llevamos 50 Y no sé cuánto Ya no sé Se me han acabado las demandas Voy a tener que fichar 700 abogados Llevan demandándose 10 años Ha habido ya demandas Que han firmado Los 5 años Ya sabes De recursos Entonces cuando ves Tebas y dices Hemos ganado el Real Madrid Porque ya han pasado 5 años Y se han ganado más Hemos ganado el Real Madrid Después el Madrid dice El Madrid publica Hemos ganado el juicio Y tal El Madrid no le da tantos arancas Hace un comunicado Pero claro Todos los que sean recursos Y ahora recurrirán Y a ver lo que dice el recurso Porque esto Es una técnica De estirar el chicle Ya sabes Ya O sea que en definitiva Claro que hay demandas Que vas a ganar Y que vas a perder Claro O sea que de momento No va a haber paz Entre la Liga y el Real Madrid Ni de lejos No sé si la Liga es Madrid Mira Hay una cosa que te puedo demostrar Que ¿Me ves bien ahora? Sí, sí, sí Sin problema Mira Yo hoy Según la tele Y según tú me ves Voy de chaqueta gris Y con bata roja Y te digo una cosa Habrá guerra eterna La famosa guerra nacional Entre Florentino Y Tebas toda la vida Hasta que se vaya No sé si después ya Con la Liga solo Sin Tebas y Remarín No sé si se va a guerra Pero con Tebas Mientras que esté la guerra No hay solución Porque es una guerra De que los intereses Yo digo que me quiero chupar Los intereses del Madrid Que me da de comer A toda la Liga Y el Madrid dice Que quiere sus intereses Sus propios Y que él deja parte de la Liga Pero que no se los coma la Liga Y encima Que sabe lo que le quiere la Liga ¿No? Sí, sí, sí Tú me da de comer a todos Pero tú entras aquí Y tú no te salgas de aquí Y no puedes hacer la super Porque esto no es un contra de tensión No Es que tienes que firmar Que a partir de aquí No puedes negociar Con otra televisión Que perjudique la Liga Ese es el tema Con la Superliga ¿Me entiendes? Ya, o sea Que él se lo ve bien No es un contrato No es un contrato solo ¿Te das cuenta? No Usted firma por la Con la Liga El contrato de tensión De todo el grupo O sea, se mete en todo el grupo Lo de CVC Sí o no Que le molesta mucho Que no cojan CVC Porque ha firmado Temos un contrato Para que todos dependan de él Los tiene cogidos Perdóname que lo diga Los tiene cogidos Por los cataprines Con los créditos que le ha dado El dinero adelantado por CVC Y lo que pone en todos esos contratos Es que usted Para no perjudicar A este contrato de televisión En la que usted está adentro Usted no puede firmar Contratos fuera de la Liga Que usted no nos diga Superliga ¿Me entiendes, no? Eso es lo que Él la deja ahí tirada Porque se lo ve venir No, no, que no Es que eso consta Te da la cuenta Dice Es que la Liga hemos firmado Que nadie se puede Nadie puede estar Organizando la Superliga Bueno Pues el Maricio y el Barcelona Están fuera Ya lo has visto Entonces ¿Qué hace Tebas? Coge a Malaporta Lo lleva a Huesca No me presentes pleito No te presento pleito por CVC Y te permito fichar sin dinero Porque a mí A mí como Liga Me interesa Que tengas un equipo fuerte Para vender la Liga Del Barcelona contra Madrid Y así además te ayudo Porque yo a Florentino Lo quiero fusilar Eso es el tema Oh, ya, ya O sea que por ahí van los tiros Vaya, vaya Claro Y tú sabes Y yo Lo que más le molesta a Tebas Es que están sentado a muerte Con Florentino En la Liga de Madrid Sí, sí, sí Sí, como con la UEFA Exactamente igual Encima ganamos la Champions Tengo un psicólogo amigo mío Estoy aquí delante del babero En el estante del cuchillo Tengo un psicólogo amigo Dice, mira Cererín y Tebas Odian a Florentino Y todas las ligas Y la Champions Se la llevan a Madrid Yo creo que se van a meter En un psiquiátrico Y no salen ahí los dos Juntitos Es que les va a dar algo Oye Tomás Por cierto Cambiando un poco Vámonos Hoy es que tenemos Temas bastante calientes Sabes que ayer se despidió Iker Bravo El chaval este del juvenil Con Arbeloa Al que le agradeció Por supuesto la ayuda Y tal y cual Pero lo que nadie esperaba Es que Arbeloa Dejara un mensaje Que ha incendiado Las redes sociales Porque era Según algunos Un dardo teledirigido A Raúl Por el hecho de que dijo Solo necesitabas un poquito De cariño Para sacar el talento Y tal y cual Como que Raúl no le dio Ese cariño ¿Cómo está? ¿Hay algo entre estos dos Que no sepamos? Una relación un poco tensa O todo lo ha dividido Del tema de Iker Bravo Luego además El madridismo Se cuestiona Por qué Raúl sigue Al frente del Castilla Cuando en realidad No está consiguiendo Demasiadas cosas Ni revalorizar jugadores Ni nada ¿Cómo ves tú este asunto? El asunto es Primero que tú sabes Que la propia prensa Da la cuenta Toda la prensa Yo es el primero que lo he dicho Lo he dicho en Real Madrid Televisión Y lo he escrito Y te lo he dicho a ti Y me invito a test ¿Qué pasa? Que en el club Está considerado Arbeloa Como un futuro enterado Del Madrid Y vamos a decir Que en la mentalidad Porque se nos está firmado Supera a Raúl ¿Te acuerdas? Que Raúl está en el Castilla Pero que Arbeloa Está ganando mucho más puntos Siempre hemos dicho Que era Ahora mismo Un guante blanco Sin hablar de cómo están Los clubes Ahora mismo El futuro enterado del Madrid Y dice Yo no soy Arbeloa ¿O no? Ya se se Realmente en la consideración Del club Ahora mismo Que el año pasado Hace dos años Aquí no puedes hablar de más Entonces Por encima de mí ¿Qué pasa? Se pone acá Tiranteces No me entiendes ¿No? El que está debajo de mí En verdad Se considera que es mejor que yo Y Arbeloa ¿Te acuerdas que Te lo he dicho? Lo he dicho en Real Madrid Televisión Te acuerdo Y me dijo Un día que te lo dije a ti Y dice Arbeloa está muy bien Porque ha sido futbolista Y es un jugador de carácter Pero ¿Cómo hay que mimar a futbolista? Mira Luis Aragonés La selección Mimaba a Arbeloa Y a todo el mundo Hay que Tú vales ¿Te acuerdas? ¿Cómo coge? Lo coge Lo mima Lo anima Hay muchos jugadores Que tienen dudas Lógicamente Y es Luis El que te ha revelado Tú vales Y dice Trabaja Trabaja Tú vales Y Raúl Para eso es más seco Y ahí que es bravo Sabes tú Que es un chaval muy joven Competió errores Salió de noche Lo típico de que Estoy en el Madrid Las chicas se me acercan Salgo de noche En una época Claro Le pasa No va a ser lo mismo que le pasa Y luego Le mimó más Y Raúl dijo No estás rindiendo No puedes hablar de ser Porque no duermes tanto Y estás jugando En tu carrera Y cuando vio que el chaval Tardaba en reaccionar Y dijo Se acabó Y Arvaloa Sin embargo Hay que comerse ese Tan duro A veces Si nunca Intentar mi mar Y como si fuera tu hijo Saber ganárselo Y claro Raúl para eso fue más duro Ese es el tema Entonces Arvaloa Para mucha gente Ha sido mejor entrenado En el sentido De que Al jugarlo Coge del cuello Como hacían Te convenzo Te siento aquí Mira estoy en el babero Te siento aquí en el babero Te hablo Te hablo Te hablo Te hablo Y te comento Y ya hay otro jugador Y te dice Ah sí No me haces caso Ala fuera Pongo a otro Ya Fue como diciendo El Madrid no espera a nadie Claro El Madrid no espera a nadie Y entonces claro Que es verdad Vale Pero quizás estos chavales Ya no digo de los doce Pero de los catorce A los veinte Tienes que mimarles más Porque Están en la edad del pavo Que tú lo sabes De ponte De ponte a ganar un millón de euros Se creen que se acercan Mil chicas Y tienes que tener mucho cuidado Tienes que tener mucho cuidado Claro O sea que en teoría Aunque en el club Más o menos yo creo que conocen bien a los dos Pero ahora mismo Arbeloa Parece como que tiene el favor popular ¿No? Claro Claro Arbeloa está mejor considerado Porque yo lo he dicho Y sé Yo lo sé Y lo he vivido con otra gente del club Y lo han dicho Y lo he dicho en televisión Y lo han hecho compañeros míos Y gente cercana Y dice Está mejor considerado técnicamente Y en este caso también Está considerado mejor Como psicólogo A ver si me entiendes Claro Que debería quizá meter a Brian también ¿Cómo están los planes? ¿Cuál crees que es la idea del cuerpo técnico A nivel de los tres jugadores? Por la Eurocopa Está haciendo Guller Por supuesto A Compa América de Rodrigo ¿Cómo ves el tema? Yo no te digo que sigáis quitando el babero Porque hay gente del babero Que nos está escuchando Que lo sepas Estamos aquí rodeados Estamos rodeados Que tienen una fiesta De una celebración privada Hoy es el día que cierra el restaurante Que descansa Pero tienen un cumpleaños de esto Y está aquí Todo el mundo nos está escuchando He dicho eso Guller Hombre Guller para mí es uno de los jugadores Con más talento y más futuro Del fútbol mundial No puedo vestir en el Madrid Es que todos lo hemos ¿Por qué fueron todos A fecharlo con 17 años? Y cuando lo hemos visto Y dices ¡Ostras! ¿Cómo está ese chaval ahí? ¡Hoy de mía! Ya, 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 ya Sale en una camiseta Como en el Madrid Que tú sabes Lo que pesa eso A él no le pesa Es como si eres pelea o maradona Yo soy tan bueno Que no me pesa la camiseta ¿Te diste cuenta? Tira del centro del campo Casi marca gol Hace un regate A mí el regate Sí que hace en el centro del campo Él va por un balón A un jugador Es bestial Tira siete veces Y marca seis goles Provoca dos penaltis Y tiene 17 años 18 Ahora dices Es una bestialidad Y además lo ves Que es que no le cuesta O sea, no le pesa Tú sabes que hay jugadores Muy buenos ¿Qué pasa? Estamos viendo en MAP Que tiene 25 años A muchos jugadores son muy buenos ¿Y qué hacen? Le fichan muy jóvenes Porque muy pronto Les quitan con 18 19, 20 la presión Te van a caer palos Y tú eres muy bueno He visto que jugadores Casi ninguno paga novatadas ¿Te acuerdas? Al principio le costó Dos goles que le costó Novatadas A Fran García Un mal pasa atrás Cuesta un gol Que antes lo haces en el radio Y no salía en la tele Ahora lo haces con el Madrid Y sales en todos los sitios Ese es el tema Claro Pero muy pronto Dice Tú tranquilo Que mañana no lees la prensa Porque esto es lo de siempre Pero en Madrid sabes Que cuando cometas un error Pero es que no pasa nada Porque hay entrenados Yo me acuerdo de siempre Recordar a Rodamir Antic Le decía a los porteros Tú vas a jugar como libre ¿Te acuerdas? Fuera del área Con el tío Rodamir Antic Era entre los primeros Que jugaban los porteros Aquí con el pie Que ahora es muy normal Hace 15 y 20 años No era normal Antic gana el recuerdo Con el tío Madrid La liga en el año 96 Y jugaba la Copa Europa Y sus porteros Tenían que sacar el balón Dice que sepas una cosa Tres veces con el balón Vas a fallar Y nos va a costar En la temporada De que tenemos 50 partidos Tres goles nos van a costar Porque vas a fallar tres pases Como el otro día uno Y Simón Con el penalti Ya sabes que va a ser El otro día uno y Simón Comete el error Y que eso lo han dicho Pero con Patagonia Están que van 3-0 Pero te dice un entrenador Tienes que jugar el balón Y tres goles nos va a costar